Hola, muy buenas tardes, me encanta saludarlos hoy viernes y ¿saben por qué? Porque les tengo algunos planes para disfrutar este fin de semana en familia o con nuestra pareja. Prográmese porque si hay plan con 90. Ni en comerciales ni en documentales. Esta vez Pirri llega a los teatros con su monólogo el tamaño sí importa. El evento será hoy a las 8 de la noche en el Teatro Jorge Isaacs. Es un monólogo que dura dos horas, es divertido, cuenta toda la historia de la vida de Pirri. Y si usted quiere llevarse pases dobles para esta función, escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, arroba enoti90, sus datos personales. Las dos primeras personas serán las ganadoras. Y como cada año regresa al Riverview Park, o como todos lo conocen, La Rueda, con nuevas atracciones para disfrutar en familia. Vamos a presentar el Dancing Fly, una atracción italiana bellísima. Gira sobre su propio eje y levanta 90 grados, una experiencia que realmente no se pueden perder. Una exhibición de tecnología que tiene que ver con la realidad virtual. Este es un viaje por el sistema solar, se llama Solar Explorer, aterrizando en Marte. Y finalmente traemos la casa del terror más grande del planeta. Moving forward. Gracias.